Mi nombre es Nancy Ortiz, yo llegué con un dolor cervical y dorsal, no podía golpear la cabeza, los demás despiertos y luego volverla al lado derecho porque sentía un dolor muy agudo en los músculos de la espalda dorsal y en este momento después de la terapia me siento muy bien, me siento muy recuperada y con este corte me voy a anillarte un todo.